hola hola mi gente bienvenidos una vez más a su canal el día de hoy tengo una noticia buena y una noticia mala este pero antes de comenzar con el vídeo los invito a que se suscriban al canal y dejen lo que tengan que hacer para que oigan lo que tengo que decir este pues andamos un poco triste la verdad porque ayer nos dimos cuenta no sabíamos tocante a a mi sobrino luis tocante a mi sobrino luis ya ustedes lo vieron que rebajó y pues estábamos contentos ya que había rebajado pero éste no más de repente comenzó a estar enfermo estar enfermo y este y pues ayer se lo llevaron pero llevar más allá a los hospitales grandes y ya lo internaron de hecho está internado todavía este le hallaron que tenía le hallaron que tenía a 400 de azúcar 400 de azúcar le hallaron que tenía mi sobrino luisito este y la verdad fue un golpe algo duro porque nunca nos imaginamos que a esa edad pues tuviera verdad esa enfermedad el diabetes pues la azúcar es lo mismo y si está enfermo mi sobrino está en el hospital está en el hospital está en ahorita pues allá allá está en el hospital y quién es ahí para cuándo lo va a ir a dar de alta así es y pues esa es la la mala noticia tocante a mi sobrino luisito y pues a la hija que no nunca esperábamos eso la verdad y si como les digo salió con con diabetes salió con diabetes tenía pues 400 de azúcar era mucha era mucha y por eso pues malo y flaco y flaco y flaco y pues mis hermanas mi hermana no le echaban de ver yo pienso y pues uno pues estaba contento porque pues había rebajado y es bueno que a todo a todo dar pero no mi gente pues él estaba enfermo estaba enfermando y enfermando y hasta que pues vio bien enfermo entonces acudieron al doctor al médico y le detectaron el el diabetes y muy alto lo tiene muy alto 400 es muy alto es mucho y es mucho y lo demás tocante a pues a lo que todos estaban esperando a lo que estaban esperando de mi sobrina ciclale anoche anoche día 6 bueno ya hayamos de aquí nos fuimos a las 6 perdón de aquí nos fuimos anoche a las 12 de la noche para coyuca llegamos allá a las 2 de la mañana así es y este pues le pegaron los dolores y eso y ya llegó y la metieron allá pues allá la chequearon y que todavía le faltaba la pusieron a caminar camina y camina y yo me quedé afuera yo los estaba viendo y este y pues amaneció y la volvieron a chequear otra vez y que todavía no que todavía le faltaba pero ella ya con dolores y entonces pues yo me vine y la verdad pues no aguantaba el sueño y ando con los ojos también la verdad de la patada ahorita se me acompusieron tantito porque me estoy hecha y hechigotas y pues a todos los ojos y la desvelada y y no ya me voy para echar una bañadita y un y una dormidita algo y este y pues me vine como a las 8 y todavía no la metía y pues ahorita ya estoy aquí son las 6 más es ya las 7 y no sabemos nada de ellos de ellos no sabemos nada no hemos hablado mi hermana nada de eso y entonces voy a ver qué está pasando si se alivió normal todavía no se alivio se ocupó operación y pues no sabemos nada y por eso este voy a ir para allá de una vueltita para qué para ver saber qué es lo que está pasando con ciclar porque no sabemos nada así es mi gente y estamos pues ahorita estos días nos ha ido medio medio mal ahí con mi sobrino luisito la verdad pues lo único que le pues le digo a luisito que le eche muchas ganas échale muchas ganas sobrino y todo se puede en esta vida todo se supera échale muchas ganas y cuídate mucho y y ahí estamos lo usaba al millón ya sabes bueno mi gente llegando aquí a altamirano vamos a entrar al puente de altamirano voy a grabar un ratito de noche a ver si les gusta el vídeo bueno andamos aquí ya en el puente de arriba palacio y altamirano ahí está la iglesia miren ahí están las torres de esas y ahí está la iglesia de altamirano bueno aquí entramos a acceder a altamirano levo a ir a la gente a acceder a la gente que estaba ingresó en la gente que tenía bueno y es de las cosas que refunían aquí buenas la gente bueno y es muy bien que era una hacha en unas unas así se ve que la gente se ve son que eso así y 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 más calor y 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 estamos echando chorros de sudor está muy caliente para acá calientísimo la verdad hola 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 a todos y a todas bueno aquí andamos en Coyoca no no pudimos ver a a Oliver anoche y a ver si ahora sí lo podemos ver este aquí andamos viendo que ya están este llegando los los de las que hacen la comida todas 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 y y y aquí dormí y pasé la noche la verdad mucho zancud no no me dejaron dormir hice un zancud demasiado y y y y y hoy es el día hoy es el día 8 que toda la gente tiene temor miedo hoy es el día de la clis pero aquí no pasa nada aquí está amaneciendo a ver son las 6 de la mañana son las 6 de la mañana aquí atrás del palo está la clínica y bueno mi gente pues como ya dije hay tesis en el pendiente para que miren el video y porque aquí atrás está el famoso sol y de aquí atrás ya nació y está todo bien bueno yo creo que ya muchos ya lo vieron por ahí por las redes muchos suscriptores yo creo que ya lo vieron este pero ahorita lo vamos a a ver si va a dar mi hermano para sacarle unas fotos y por ahí para que lo miren aquí atrás aquí atrás aquí atrás está bolivar aquí atrás estamos esperando para conocerlo la verdad que sí bueno no se me paciente todo se va a mirar y aquí me quedé yo aquí me quedé aquí aquí porque adentro está muy caliente mucho muy caliente adentro y me quedé aquí afuera aquí más cobijita que me trajo y aquí me quedé no pero no nada que opción de dormir nada de eso bueno mi gente y tal los invito a que se suscriban a mi canal al del tío elmer para que miren al nuevo famoso a oliver ahí estamos estamos contentos queriéndolo conocer cómo estará yolanda de contenta con su nuevo nieto pues bueno mi gente este estoy hablando con mi hermana por teléfono este pues no no bajó como hoy dicen que no salga la gente no 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 salió ya este pero que está está todo bien está todo bien este yo pensé que iba a que fue normal pero no este operar operaron ayer como a las dos como a las cinco yo creo ajá este pero del bebé todo está bien está muy bien del bebé no se desprecienten este ahí ahí lo más pronto lo más pronto lo van a ver el niño este ahorita le mandé decir a mi hermana que le mandaron unos votos para que lo lo miren en este vídeo y este para que estén al pendiente pero pues ya me voy para la casa porque pues este como es operación y y la verdad está esta ciclale pues no está muy bien no está muy bien este creo perdió mucha sangre perdió mucha sangre este no le podían cortar la sangre y le tuvieron que donar más más sangre le tuvieron que donar eso es lo que me dijo mi hermana así es pero bueno y ahorita vamos para para la Nespa hay para subir el vídeo para que miren escuchen y sepan cómo está por acá las cosas y también otro problema que tenemos acá con mi sobrino Luisito también este la verdad mi hermana me mandó una foto y y pues y pues lloré porque lloré porque me lo mandó en la foto donde está el encamado y y la verdad se me partió el corazón de verlo cómo está así cómo está y la verdad no aguanté no aguanté y y me puse a llorar y me puse a llorar y me puse a llorar de ver el sobrino cómo está bueno pues ni modo pues esas son las cosas enfermedades nos respetan por más nuevo que esté uno así es y este bueno ahí te dicen el pendientito y vamos para el rancho ya bueno pasé por un café frío está bien sabrosa la agüita de café frío miren me compré dos meloncitos para comérmelo en el rancho bueno mi gente me encuentro aquí en las ramadas aquí en San José vamos echamos unos mariscos aquí en las ramaditas bueno ahí estamos mi gente miren 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 bueno pasamos aquí echamos unos mariscos miren miren aquí la verdad es el lugar que venden más buena comida muy buena comida venden aquí buen sazón miren la verdad aquí andamos aquí andamos vamos ahorita vamos a pedir unos unos mariscos o mojarras a ver que ya vamos pidiendo llevan las combis que van a bejucos pues la verdad ya se ve el sol diferente ya está pegando la clix son las once y media como se ve bueno aquí no se mira muy bien pero aquí como yo lo estoy viendo se mira ya bien bien opaco todo el está tomando una coquita miren bueno pues ahí está la coquita con hierro miren también la botanita miren también la botanita miren la salsita bueno pues quiero mandar un saludo hasta California allá para Mari mira Mari me anda echando una coquita con hielito ahí está miren la que está allí tomando sol un garrobote está tomando sol el garroba ahí está está tomando sol bueno mi gente pues ya llegó la mujerita que yo pedí una mujer rellena trae camarón o trae muchas cosas está bien sabrosa yo a mi me gusta así todo el tiempo casi la pido así rellena está muy buena la verdad mi gente tan sabrosas 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 que están me lo puedo comer puras sin tortillas miren ya me trajeron tortillas pero y la salsita pero me lo puedo comer puras para acabármelo porque yo pensé que una y echan dos son dos y harto camarón y no sé que más le echan está bien sabroso este está bien sabroso este muy sabrosa que está la mojarrita provechito provechito ni quiera que se encuentre mi gente y anda con todo la clips ahorita anda con todo está el el día como que se quiere opacar pero bueno esperemos que pase todo y que todo salga bien bueno provechito mi gente vamos a almorzar la verdad mi gente ya me llené y esta no me la acabé está interita no me comí una miren miren como están de relleno deliciosos que están estas mojarritas la verdad me la voy a tener que llevar porque pues está entera no no le de nada la verdad no me comí una la más chiquita y ni una tortilla me agarré nada pero no 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 bueno mi gente pues ya estuvo y almorcé y quedé bien 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 a gusto con el almuerzo bueno ya nos vamos para la para la casa para el rancho y y y y y y y